Música Señor Presidente, otro de los puntos interesantes y que se ha dado recientemente y que causó una situación de falla de diferentes opiniones, también una polémica, pero llamó más poderosamente la atención de forma positiva incluso a nivel nacional este hecho de tomar infraganti a la gente de su administración para determinar cómo es el desempeño de la sociedad. Se disfraza, se topa, ya se ha manejado mucho esto, sin embargo estamos viendo que llegamos a su despacho de que esto que nos anunció de una aplicación ya está en funciones en la web, incluso ya están llegando las que Sí, ya están llegando los mensajes, ahorita hace rato recibí un mensaje de un ciudadano donde ya me dice que ya está finiquitado una de las quejas que nos habían hecho, nos da las gracias y bueno, ya estamos recibiendo los mensajes de la gente y me acaban de instalar ya la plataforma y bueno, va a haber un contacto más directo con los ciudadanos que finalmente mira Daniel, es muy importante mantener la comunicación y la cercanía con la ciudadanía que fue la que te puso ahí, que fue la que votó, yo te puedo decir que la votación que nosotros sacamos fue histórica en el municipio, muy pegados a los 30 mil votos y la responsabilidad es de ese tamaño, la responsabilidad es de ese tamaño y no del 30, del 70% de la responsabilidad entonces que tenemos que buscar herramientas para estar cerca de la gente yo te puedo decir que, y fíjate que la gente la escuchas vas, te presentas como eres y la gente no es cierto que te apabulla pidiéndote la gente, yo te puedo decir con toda franqueza que en las últimas 5 reuniones que he tenido en colonias yo tengo 2 o 3 reuniones por semana en colonia que el día que aprendan a ir, pues se van a dar cuenta que no te creas si, esto vamos a ver con los chacalosos los chacalosos y mira, por decir ahí donde tú fuiste testigo ya está todo finiquitado 5 minutos, 5 minutos pidieron alumbrado público en 5 minutos y llegó a poner el alumbrado y todo entonces, no, si es cierto son puras lámparas que están fundidas hay que cambiarlas nada más, no cuesta nada este te puedo decir que hay que buscar las herramientas para estar cerca de la gente este asunto del disfraz te puedo decir que bueno, la intención no era acabo de recibir hace una ONU una llamada de Chile una estación de radio de Chile donde nos entrevistaron pues esto se hizo prácticamente se conoció a nivel mundial porque también por ahí me mandaron un tweet de un periodista de Israel de Turquía donde ponía ahí el asunto obviamente en turco le entendí, le pude leer todo nos llamó Doña Águeda Lozano de España donde salió la noticia también allá en una televisora de España y bueno pero el tema aquí es de que lo tuvimos que hacer René debido a las múltiples quejas que hemos estado recibiendo por parte de los ciudadanos en el sentido de que pues no era muy grato el trato que recibía y por otro lado les preguntas a los funcionarios y te dicen todo está bien usted tranquilo mi presidente no pasa nada mire pero no hubiera sido mandar a alguien no oye checate le vas a creer es la misma es la misma de pues tapar unos a otros tienes que tenerle la suficiente confianza a tus funcionarios para que ellos revisen pero yo soy un hombre desconfiado pero aparte te voy a decir una cosa yo soy un un alcalde que le gusta estar enterado de todo porque si no estás enterado luego ustedes me agarran en la movida me hacen una pregunta y no sé contestarles más que nada por eso no no mira tienes que estar enterado de todo ¿por qué lo hice? porque yo quiero que a mi gente se le trate bien así de simple y de sencillo yo creo que la tumba de muchos políticos ha sido alejarse de la realidad subirse a ese ladrillo y y verte por encima del hombro la soberbia en este negocio es muy mala ¿por qué? porque ¿cómo puedes ser soberbio con alguien que votó por ti? ¿cómo puedes ser soberbio? ya no digamos con alguien que votó por ti con un ser humano ese es ese es ese es el punto principal y a los políticos y yo siempre lo dije y lo dije hace años en tu programa y en algunos otros que los políticos se les olvida que son nuestros empleados nosotros somos trabajadores del pueblo no tenemos ningún extra no nos podemos sentir como si trajéramos una aquí arriba y ya ni no me hables ni te acerques entonces lo hicimos por eso porque nadie está acostumbrado a que el alcalde se atreva a tanto como disfrazarse y que su imagen pueda ser porque fue un es un arma de dos filos o sea a alguna gente no le pareció mucho y a otra gente le pareció muy bien sí entonces había un riesgo grande yo creo que corres un riesgo inclusive de que te juzguen como ridículo acuérdate que no gobernamos un municipio pequeño gobernamos el tercer municipio más importante en el en el estado y que un presidente ande haciendo eso pues no es no es fácil no es nada fácil mira cualquiera puede tener la idea cualquiera puede cualquier alcalde cualquier gobernador puede llegar a su casa y acostarse y decir bueno y qué tal si me disfrazo y agarro esta en la movida que no me conozca sí la idea ahí está pero ejecutarla eso es lo difícil entonces yo no quise es más la foto que anda circulando circulando no es o sea si es la foto sacada en mi casa que es su casa pero yo todavía me puse una chamarra muy sucia quien me vio aquí me vio pero aquí nadie se dignó a tomarme una foto hasta ahí hasta ahí y los compañeros no ni aquí nadie es que nadie sabía me dice el diputado a la torre el otro día en el baseball fui a me dice el alcalde qué buena idea oye pero nadie se dio cuenta no no nadie y tus guaruras no yo no traigo guaruras yo no traigo guaruras nadie se dio cuenta fue una idea que yo traía desde hace tiempo aproveché que no estuve aquí tres días y ahora no si esperan que venga pero no saben cómo entonces pero fíjate un detalle la silla de ruedas estaba nueva la silla de ruedas acá no 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 si espérate tuve que quitarme el anillo porque dije no pues me van a conocer por la ni digo mi señor ándale maquíllame aquí porque se me vean las manos así y luego ya traje una garra con aceite y me puse aquí si traía mis uñitas todas llenas de grasa aquí pero bueno finalmente lo podemos tomar como chastarrillo y decir si hizo viral pero yo creo que aquí Cortempo está mandando una lección a todos los políticos a todos los servidores públicos en el sentido de que los mexicanos ¿sabes por qué se hizo viral? porque los mexicanos estamos hartos de cómo nos tratan en las oficinas públicas por eso se hizo viral y nomás hay quejas y nomás hay quejas exactamente y nadamos de muertito pero que lo hagan la autoridad o sea ahí soy yo mi siguiente comentario de que Cuauhtémoc ya hemos ya ha atravesado fronteras y cosas negativas España publicaba la situación de no ir a a Chihuahua por Cuauhtémoc por la violencia pero ahora esto contrarresta toda esta mala imagen que se generó porque está hablando de una autoridad como usted dice si bien la gente nos queja o la sociedad se queja pero que una autoridad precisamente actúe para mejorar eso pues es un muy buen elje un bloguaya un buen mensaje pero aparte hay que aprovecharlo ahorita en una entrevista que me hicieron desde Chile yo aproveché para decirles porque me preguntaba platíquenos alcalde ¿cómo es su municipio? o sea despiertas el interés en ciertos sectores hombre vivimos en en el municipio de las tres culturas donde está la rarámuri la menonita y la mestiza vivimos en el tercer municipio más importante del estado vivimos en un municipio donde tenemos el productor número uno a nivel mundial de manzana vivimos en un municipio donde tenemos un clima envidiable y yo los invito y yo los invito a conocer mi municipio o sea ya pones a tu municipio en otro en otro que mal que tuviste que hacer eso sí pero para para dar a conocer pero ya no somos los de las matanzas ya no somos ya somos un municipio donde saben que su alcalde está preocupado por lo que está sucediendo ya somos un municipio que inclusive le está poniendo la muestra a dos o tres gobernadores que deberían hacer lo mismo porque la gente sí está cansada del plato que se le da pero este tipo de dinámicas incluso están de moda en Estados Unidos es una situación común en las empresas en las empresas los programas yo nunca he visto ese programa yo no tengo miedo de ver en la televisión yo me levanto y ahí mientras camino un poquito en la no veo las mañaneras sí al baño y luego me vuelvo a acostar a correr siempre a las cortinas se me van se me van no pero bien fíjate que fue un ejercicio bueno descubrimos algunas cosas amargos o sea para mí fue una experiencia amarga yo no hubiera querido ver este descubierto eso pero también hay que entender que es que traes empleados arrastrando de otras administraciones con otros vicios es difícil de meter a largo porque están impuestos a que el estar aquí es una beca y no es así yo puedo presumir ya a nivel nacional y en todas las entrevistas lo he hecho soy un alcalde el cual de que el otro que ganaba 70 mil 80 mil pesos yo gano 35 mil pesos o sea todo eso son cambios el otro día creo que imagen en imagen me decían ayer que pues que estaba poniendo muy en alto el nombre de Morena y sobre todo es muy en alto el nombre de un nuevo político les dije que sí que yo me sentía muy orgulloso les dije miren yo ando en mi vehículo yo en cuanto mi meta llega a los 4 mil pesos mensuales de gasolina a mí la verdad me da vergüenza y le pongo de mi bolsa y este usted va a su trabajo en su vehículo usted va a su trabajo en su vehículo porque todos tienen que andar en los vehículos de los públicos entonces pues sí tenemos que marcar la diferencia por eso y tenemos que ayudar al presidente de la república que haya un verdadero cambio obviamente que hay gente que renuncia porque no le conviene no le gusta ya no va a ser el negocio de su vida etcétera etcétera y dice mejor ahí nos vamos y se va diciendo pestes pero son cambios y como dijo el presidente la fila está muy larga si te vas tú allá hay 10 que quieren tu lugar y lo van a hacer bien yo no le tengo miedo tampoco a eso entonces vamos a hacer lo que tengamos que hacer para dejar una huella para dejar una marca de cómo se debe de administrar de gobernar con humildad con sencillez con el corazón en la mano yo el día que que de aquí me sacaron de mi oficina realmente me dijeron me dijeron a la muchacha porque yo no hablaba yo venía así agachado y le hacía así a ella y se acercaba y a ella le decía que les transmitiera que cuando me sacaron pues fue la gota que derramó el vaso cuando yo me pongo de pie me quito mi milagro que hicieron la secretaria que no andaba en México no que se haya levantado la verdad la verdad la verdad la verdad la cosa de Guadalupe mira yo creo que una experiencia buena pero amarga para mí me dolió se me hizo un nudo en la garganta quiero que sepas las muchachas que me vieron supieron que casi lloré de ver que si si hubiera sido en verdad yo esa persona el trato que me hubieran dado yo me hubiera ido a llorar allá frente a la plaza y les dije ahí abajo porque todavía volvía a desarrollo social y le dije a la persona que me empujaba le dije dígales que necesito un medicamento entonces le pide a la muchacha el medicamento y la muchacha se viene si pásale ahí está nunca quitó la vista del teléfono son más su prioridad de celular a lo que para lo que se debe es que para eso les pagas pero también te voy a decir yo tres personas se tuvieron que ir y el guardia que nos atendió mal también en el elevador ese va a honor y justicia ahí van a decidir qué hacer con él que me lo cuelgan de los gomaros a ver de dónde lo van a cuelgar pero bueno ahí van a decidir qué hacer con él y te digo lo voy a seguir haciendo y ahí también les dije el lunes en mi reunión que tengo con el gabinete les dije que bajaron la información de que cuando yo llegara a una oficina y encontrar a alguien en el celular son mil pesos de multa le van a rebajar de su sueldo con eso vamos a comprar despensas y en las a la hora de entregarla dicen mira este es gracias a una multa que paga un empleado por no atenderlo bien a fe amo la atención amo la atención como lo ponían antes no va a ser amo la atención aquí está la mejor atención pero también por otro lado te puedo decir que una persona la que me trajo la despensa porque de ahí nos mandaron hasta acá donde las dan donde entregan las despensas entonces le digo a la señora dígales que estoy muy pesado pues ahora está es una señora delgadita te gusta 55 kilos yo peso como 200 estaba difícil para llevarme hasta allá y le hablaron vino una persona muy amable que es presidenta del del comité de vecinos de la Moisés Carabé y vino y me miró le dijo a la persona ahorita que traigo su despensa y me mandó una gelatina que por cierto ya me la desapareció me mandó una gelatina y ahí ya le dimos un premio en efectivo de mil pesos de mi bolsa salió y porque también hay que premiar a esa gente pero me llamó la atención que fue una presidenta de un comité de vecinos de la Moisés Carabé pues sí ahí se ve quién funciona y quién no funciona quién tiene vocación de servicio y quién no así es usted no se crea este video hay que traer la calatina y va quien trae la cámara nos invitó a un evento de luchas acá para así vamos a cubrir el evento yo quiero preguntarle qué hace esto en el escritorio del presidente municipal cuál será su próxima víctima ese fue el próximo programa en el contexto muy bien al fin señor presidente pues muy agradecidos por habernos así en su despacho y sobre todo por esta amigna charla pues esperemos que no sea la última ya hemos tenido oportunidad de platicar anteriormente pero pues ahí conforme va pasando el tiempo aquí le estaremos dando lata nuevamente cuando gusten aquí está su casa fue un placer para mí ver platicado así en este tenor ameno inclusive chascarrillos en ratos y pues es un placer para mí platicar con ustedes y que la ciudadanía sepa lo que estamos lo que estamos haciendo estamos tratando de hacer las cosas lo mejor que se pueda y pues que nuestro municipio avance sobre todo pues mucha suerte en lo que sigue y ya me lo informe así que amantes ya estamos trabajando en el informe este y bueno va a haber muchas muchas buenas nuevas en el informe y muchas sorpresas perfecto estamos ahora a la espera de ello y pues no nos restamos que agradecerle ingeniero pues gracias y mi niquel es a nuestro formanera ya sincero Ricardo Hernández listo excelente gracias y estamos pendientes de la siguiente edición buen día ahora si vamos a empezar a grabar ponen la memoria ha 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 ¡Suscríbete!